A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un Chevrolet Chevy Pop 2004, color naranja, con inventario 14BR A0158, con inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrilla, no presenta la unidad de luz izquierda por el impacto, la derecha la presenta pero también está rota. Cofre dañado, el parabrisa en buen estado, tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera golpeada por el mismo impacto, llanta con ring en buen estado, puerta con cristal en buen estado, espejo exterior en buen estado, llanta trasera en buen estado, cristal lateral en buen estado también. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, su fascia en buen estado, calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera con ring en buen estado, tapón de gasolina, si lo presenta, cristal lateral en buen estado, puerta con cristal. Y espejo exterior en buen estado, y espejo exterior en buen estado, la salpicadera en buen estado, llanta con ring en buen estado también. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, palanca de velocidad, si funciona. El tablero en buen estado, el tablero en buen estado, no presenta estéreo. Aquí vemos su llave de encendido, si abre el switch, si es su llave, no presenta las dos viseras. Asiento delantero en buen estado, asiento trasero en buen estado también. Aquí vemos la fascia delantera, que se encuentra dañada por el mismo impacto. Tenemos la cajuela de la unidad, ya vemos señales de carretera, y su llanta de refacción, el ring está cambiado. Nada más. Tenemos el motor de la unidad. Aceite de motor, marca buen nivel. Ahí vemos su batería. Su válvula jack, desconectada. Al parecer está cambiada, porque le faltan los tornillos. Aquí vemos la válvula. El radiador dañado, pero el mismo impacto. Motor ventilador dañado también. étaient muy coARRRN. с 21 21 22 21 23 23 23 23 21 Gracias.